Es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean bienvenidos, hermanos, a la celebración de este tercer domingo de Adviento, llamado también Domingo de Gaudete o de la Alegría. La consigna de la alegría, característica del Adviento, ya apareció el domingo pasado. Hoy se repite insistentemente y nos viene bien a los cristianos, sumergidos en las dificultades del mundo presente. Por eso, ahora más que en el resto de los domingos de Adviento, iniciemos con mucho júbilo esta santa misa, cantando juntos el canto de entrada. Recibamos al presbítero Jean Carlos Yepes, quien preside hoy la Santa Eucaristía. Ven, Señor, a nuestra vida, que ya estamos en Adviento. Ven, Señor, a nuestra vida, venga a nosotros tu reino. Lo anunciaron los profetas y le vieron desde lejos para cumplir su promesa. Vino a salvar a su pueblo. Ven, Señor, a nuestra vida, que ya estamos en Adviento. Ven, Señor, a nuestra vida, venga a nosotros tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Señor, a nuestra vida, venga a nosotros tu reino. Queridos hermanos, celebramos este tercer domingo del tiempo de Adviento, domingo también en el que llamamos Gaudete, domingo de la alegría. La alegría verdadera que nos da el Señor Jesús de sabernos llamados, sabernos también que somos hijos de Él y que estamos llamados también a la santidad. Les saludamos desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, y compartimos las intenciones para este domingo. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Justo Becerra Ibáñez. Damos gracias también por los 83 años de vida de José Remigio Peña. Por aquí unos hermanitos también están celebrando 24 años, 34 años de casados. Por ahí los tenemos allá, son 34, ¿cierto? 34 años de matrimonio. Damos gracias a Dios también por esta unión matrimonial. Oramos por la salvación y protección de María Daniela Álvarez Pernilla. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Por cada una de nuestras intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios lo Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Escuchamos lo que nos quiere decir el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Señor, el Señor será el rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace de ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Salvador, alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alégrense, que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista ¿Qué debemos hacer? Él contestó Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna Y quien tenga comida, que haga lo mismo También acudían a él los publicanos para que los bautizara Y le preguntaban Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía No cobren más de lo establecido Unos soldados le preguntaron ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo No extorsionen a nadie Ni denuncien a nadie falsamente Sino conténtese con su salario Como el pueblo estaba en expectación Y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías Juan los sacó de dudas diciendo Es cierto que yo bautizo con agua Pero ya viene otro más poderoso que yo A quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja Guardará el trigo en su granero Y quemará la paja en un fuego que no se extingue Con estas y otras muchas exhortaciones Anunciaba al pueblo de Dios la buena nueva Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentar Dice el apóstol Pedro que nosotros no podemos entender Ni interpretar las Sagradas Escrituras Si no pedimos la asistencia al Espíritu Santo Por eso pidamos en este momento Al Espíritu de Dios Al Espíritu del Consuelo Que nos dé su luz para entender verdaderamente Lo que hemos escuchado en la noche de hoy Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén Como les dije al principio Nosotros estamos celebrando el Domingo de la Alegría Que en Adviento Se llama Gaudete Este término latino Y en Cuaresma Le llamamos Letare Que es el cuarto domingo aproximadamente Del tiempo de Cuaresma Este es el tercer domingo Del tiempo de Adviento En el que celebramos La espera Y celebramos con alegría Que pronto Pues estaremos celebrando La natividad del Señor Y eso debe ser alegría Para nosotros El Papa Francisco Ha advertido ya varias veces En su pontificado De ser cristianos De no ser cristianos Perdón De no ser cristianos ¿Con cara de qué? ¿De princesa? De tristeza Algo por ahí ¿De cara de qué? Hay un condimento por allí Que le echan a la ensalada ¿De qué? De vinagre Dice el Papa Francisco Esos cristianos Con cara de vinagre Que uno medio los mira Y ya Uy Dios Pero Esa cara que ponen Y que uno dice No sabe ni uno Qué predicar Porque uno Le da miedo Que uno El cristiano Se debe identificar ¿Por qué? Por la alegría Bueno Además de la caridad ¿No? Pero por la alegría Se distingue el cristiano De la verdadera alegría Dice el apóstol San Pablo Hoy no lo recuerda No lo recuerda Y nos lo repite Porque para el diablo La división Es la victoria Para el cristiano Es la repetición No la cantaleta Que dan las mamás ¿No? Eso es otra cosa Sino la repetición Repite Y vencerás Entonces Pablo utiliza Esta técnica Y dice Bueno vamos a repetir Para que le quede en la gente esto ¿No? Dice el apóstol Pablo Alégrense Siempre En El Señor Como dice Alégrense Siempre En el Señor Se lo repito Dice el apóstol Alégrense Que la benevolencia De ustedes Sea conocida Por todos Que bonito Que la benevolencia Que es la bondad Y el bien En grande Sea conocido En su comunidad Que los vecinos Acá Que viven En la urbanización De aquí De San Cristóbal Una urbanización Por aquí Que sean distinguidos Por la benevolencia No que Ay otra vez Está peleando Porque el perro Se orinó ahí Empieza a agarrar La cantaleta Y que me va a demandar Y que agarran De las greñas Eso no es cristiano Eso es un remedio De cristiano Que salen de aquí De la misa Y dándole Y dándole Y dándole A la cantaleta Y el pobre Muchacho Está obstinado En la casa Porque ya no sabe Qué hacer Y el muchacho Utiliza esa excusa Para decir Dios Por eso Yo no voy a misa Entonces Esos cristianos De cara de vinagre Cristianos Cantaletudos Malgeniados Eso no Eso son comiquitas El verdadero cristiano Se distingue Por la Alegría Y la alegría Que nos da el Señor La verdadera alegría Y la alegría Que nos da el Señor Debe ser Aún más sublime Que el hecho De que el Deportivo Tachira Haya ganado El día de ayer Que eso es alegría ¿Verdad? ¿Si o no? Pero bueno Para nosotros Debe ser La alegría Del Señor Tres veces más De ser Nosotros Llamados por Dios Sanados por Él Misericordiados Por Él Que nos tiene paciencia Porque somos malos Y locos Y todavía sigue Preservando el mundo Que ha tenido Misericordia Para cada Para cada uno De nosotros Que espera Hasta el último Segundo Que nosotros Pidamos perdón Y amemos Verdaderamente Entonces La alegría Del Señor Que es la verdadera Alegría Va a rebosar Y va a ser benevolente Y nos vamos a poder Identificar En cada una De nuestras comunidades No van a decir Uy esta persona Si se parece a Cristo Estos esposos Si parecen a Cristo ¿No? La gran familia De Nazaret Ojalá que digan Eso siempre de nosotros Y de donde va entonces A brotar la alegría De lo que el Evangelio Nos dice hoy ¿No? Cuando Juan el Bautista Insiste Que debemos dar De nuestra túnica O sea Debemos dar De lo que tenemos Luego De aquello De lo que Juan siempre insiste De no extorsionar De cobrar Siempre lo justo Para decirse Que Juan el Bautista Estuviera aquí Como en Venezuela ¿Verdad? Estuviera siendo Como ese reclamo No, no sé La palabra de hoy Mire dice Tercer domingo Adviento Y hoy es 12 De diciembre Del año 2021 Corresponde esta palabra Ojalá que esto Llegue también Al corazón No solamente Los militares Que a veces Buscan Por allí Los fines De semana A ver Que se encuentran Para ¿No? Sino para Todos nosotros Porque esto Se ha vuelto Una cadena Con la excusa De que como No tenemos Y hay que Rebuscarnos Entonces le subimos El precio Porque si no No tenemos Para que comer Y caemos En este círculo Vicioso Y todos hemos Caído aquí En este círculo Vicioso El llamado Para nosotros Es esto Vivir en la alegría Del Señor De saber De que no tenemos Necesidad De extorsionar No tenemos Necesidad De estar maquillando Los precios No tenemos Necesidad De estar quitándole Lo otro A otra persona Porque el Señor Dios Nos da A cada uno De nosotros Es providente Tenemos que confiar Y la providencia De Dios Se ha visto aquí En Venezuela Y muchísimo Donde No hay estabilidad Económica Donde no están Los precios Y los salarios Justos Para los venezolanos De donde aquí Que estamos comiendo Dios Ha sido La providencia De Dios ¿Quién puede comer Con este Con este sueldo? No estoy hablando De política Estoy hablando De la realidad Nadie Y todos nosotros Estamos comiendo ¿Sí o no? Y algunos demás Y otros solamente Lo necesario Pero bendito Sea el Señor Entonces De allí De su providencia De que no tenemos Que estar maquillando Las cosas Estar quitándole Las cosas A los demás De allí Nos brota La verdadera Alegría Que la alegría Del próximo Recuerdo Y memoria Del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Nos haga contagiar También a los demás Así como Las malas energías Que existen Las verdaderas Malas energías ¿No? Las malas energías Existen Que cuando uno Se encuentra Con una persona Que está así Como que Llena de odio Y resentimiento Y retorcida Como dice el Papa Llena de vinagre Uno siente Como uno Un corrientazo Así como que Uy llegó esta Esta persona A la casa Y se partió La imagen De la Virgen Uy no sé Que energías Que la energía De nosotros De que somos Alegres Porque el Señor Nos provee Siempre lo necesario Contagiar Le de como Un corrientazo A los demás Que se encuentren Con nosotros Mire así le pasó A María María le pegó Un corrientazo Santa Isabel Que pegó El grito Que dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús le colocamos Nosotros De tu vientre Alégrate María Eres la toda Llena de gracia Cuando llegaste A mi casa Saltó En mi vientre Tanto fue El corrientazo Que le dio La Virgen María Que saltó Ese niño En el vientre De Santa Isabel Que nuestra Alegría Le de un Corrientazo A esa gente Que supuestamente Está deprimida Estoy deprimido Y que va a hacer Para la depresión No me va a tomar Una resperidona Ahí que me mandaron Deprimido Y después Dependiente De medicamentos Les hace falta Un corrientazo Del señor Para que se levante El hombre De él Y a nosotros También Algunos Que están Que están Quedando Bueno aquí No en otra Parte De Venezuela Bueno queridos Hermanos Les invito A que continuemos Nosotros Con esta Verdadera alegría Que nos da El señor Y que podamos Contagiarlo A los demás Porque si no Nadie nos va A dar Esa alegría Si no es El mismo señor Amén Con esta alegría De sabernos Hijo de Dios Nos colocamos De pie Y proclamamos Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la fecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Alegres Alegres y jubilosos De saber que pronto El Señor Está en medio De nosotros Presentemos al Padre Nuestras peticiones Y necesidades Diciendo juntos Ven a nuestras almas Señor Ven a nuestras almas Señor Traemos a tu presencia Las intenciones Y deseos De nuestro Santo Padre El Papa De los obispos Y de los demás Pastores De la Iglesia Estimula Su trabajo Pastoral Con aquella Alegría Que procede Del gozo De estar Cerca De tu Hijo Ven a nuestras almas Señor Que los gobernantes De Venezuela Iluminados Por los valores Del Evangelio Se esfuercen En construir Una sociedad De justicia Progreso Y fraternidad En la que los ciudadanos Vivamos dignamente Con paz Y armonía Oremos Ven a nuestras almas Señor Que nos anime La voz de San Pablo Cuando nos dice No se inquieten Por nada Para que la paz De Dios Que sobrepasa Toda inteligencia Remedie Las angustias De los pobres Los enfermos Y cuantos Sufren Tristeza Y soledad Oremos Ven a nuestras almas Señor La gente preguntaba A Juan el Bautista ¿Qué debemos hacer? Oremos Oremos Porque los jóvenes Que se sienten Confundidos Y desorientados Se dejen guiar Por la brújula Infalible Que es la palabra De Dios Y que el Espíritu Santo Come con los dones De consejo Y fortaleza A sus padres Y maestros Oremos Ven a nuestras almas Señor Que el consumismo Y la superstición No ahogue en el verdadero Espíritu de la Navidad Cuyo fin Es recordarnos El inmenso amor De Dios Que se nos da Como regalo En la forma De un bebé Que la Mundanidad No venza A la santidad Y penitencia A la que somos Llamados En estos días De Adviento Oremos Ven a nuestras almas Señor Escucha Padre De bondad De todas las intenciones Que están en lo más profundo De nuestro corazón Y acógelas En tu infinita misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan y el vino Presentamos nuestras vidas Ante el altar Del Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú Nos lo diste Fruto Fruto De la tierra Y del trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Se sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que este Sacrificio Signo De nuestra Total entrega A ti Te sea Ofrecido Siempre Para que Realice La intención Que tuviste Al instituir Este Sacramento Y Lleve a cabo Plenamente Nosotros Tu Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es darte Gracias Señor Padre Santo Es nuestro Deber Cantar En tu Honor Hipnos De bendición Y alabanza Padre Todopoderoso Principio Y fin De todo Lo Creado Tú Nos has Ocultado El día Y la hora En que Cristo Tu Hijo Señor Y Juez De la Historia Aparecerá Revestido De poder Y de gloria Sobre las Nubes Del cielo En aquel Día Terrible Y glorioso Pasará La figura De este Mundo Y nacerán Los cielos Nuevo Y la tierra Nueva El mismo Señor Que se nos Mostrará Entonces Lleno De gloria Viene Ahora Nuestro Encuentro En cada Hombre Y en Cada Acontecimiento Para que Lo recibamos En la Fe Y por El amor Demos Testimonio De la Espera Dichosa De su Reino Por eso Mientras Aguardamos Su Última Venida Unidos A los Ángeles Y a Los Santos Cantamos El himno De tu Gloria Santo 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 es El Señor Dios del Universo Llenos Están El cielo Y la Tierra De su Gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito El que Viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres En verdad De Padre Y con razón Te alaban Todas tus Criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das bebida Y santificas Todo Congregas A tu pueblo Sin cesar Para que Ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde Sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y señor Nuestro Que nos Mandó A celebrar Estos Misterios Porque El mismo En la noche Que iba A ser Entregado Tomó Pan Y dando Gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus Discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Señor Mío Y Dios Mío Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando 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 Se bendijo Y lo Pasó A sus Discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi Sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por Muchos Para el Perdón De los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Y este Es el Sacramento De nuestra Fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección De Señor Jesús Así Pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la Pasión Salvadora De tu Hijo De su Admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta Acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige Tu mirada Sobre la Ofrenda De tu Iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el Cuerpo Y la Sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo Cuerpo Y un Solo Espíritu Que Él nos Transforme En ofrenda Permanente Para que Gocemos De tu Heredad Junto Con tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Nuestra Señora De Guadalupe Los Los Apóstoles A los Presbíteros Sidiáconos Y a Todo El Pueblo Redimido Por ti Atiende Los Deseos Y las Súplicas De esta Familia Que has Congregado En tu Presencia En el Domingo Día en que Cristo Ha vencido La muerte Y nos Ha hecho Partícipes De su Vida Inmortal Reúne En torno A ti Padre Misericordioso A todos Tus Hijos Dispersos Por el Mundo Nuestros Hermanos Difuntos Sixto Peña Abel Carrero Silva Venancio Pablo Guillermo Valeria Rodolfo Miguel Ana Mercedes Jesús Marconi Pompilio Ebelio Y a Nuestros Hermanos Difuntos Y a Cuantos Murieron En tu Amistad Recíbelos En tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De la Plenitud Eterna De tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Fieles A La Recomendación De Nuestro Salvador Y Siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A Decir Como Hermanos Padre Nuestro Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Hágas En Tu Volta En La Tierra Por El Cielo Damos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos De Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Mal Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegido De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo Es El Reino Tu Es El Poder La Gloria Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conced La Paz Y La Unidad Tu Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Con Todos Ustedes Cantamos El Cordero De Dios Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos 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 Ten Piedad De Nos Nos T Piedad De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Ten Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos 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 La Paz Danos 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 La Paz Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Danos Paz A Danos No Paz Danos Amén. 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 Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, enviágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus sacas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir aquí, para que con Tus santos te alabe por los siglos Amén Y le damos gracias al Señor por llamarnos siempre a su banquete Por compartir hoy el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía Por darnos siempre lo necesario Por ser tan providente para contar Para con todos nosotros Quienes le amamos y le seguimos Por esto y por muchas cosas más Decimos gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Oremos Que esta Eucaristía nos purifique Señor De toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente La Navidad ya próxima Por Jesucristo nuestro Señor Hacemos un responso por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Que el alma de todos los fieles difuntos Sixto, Abel, Silva, Pablo, Guillermo, Valeria, Rodolfo, Miguel, Ana, Mercedes, Jesús, Pompilio, Bebelio Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén Bueno quiero agradecer a la profe Dulce Por estar con nosotros Nuevamente aquí Quique Nuevamente aquí en su casa Y sus hermanitos de quienes le acompañan Les esperamos durante estos días Para que nos sigan alegrando en este tiempo de adviento ¿Y ustedes qué van a hacer? Mantenerse alegres Pero es cierto ¿no? No que vayan a salir aquí ya después Después de la segunda escalón Ya pongan la cara de vinagre No La alegría se debe contagiar Y si usted no tiene dientes Pues sonría igual No importa Dios nos da ese gozo espiritual Bueno yo sé que no hay que estar con la sonrisa Sino que eso sea solamente con nuestra presencia Que se note que es alegría del Señor ¿Bien? ¿Verdad hermanita? Claro que sí Va a ser así El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén La Virgen sueña camino Está a la espera La Virgen sabe que el niño Está muy cerca De Nazaret a Belén Hay una selva Por ella van los que creen En las promesas Los que soñan y esperan La buena nueva Abren las puertas al niño Que está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae la verdad En estos días del año El pueblo espera Que venga pronto el Mesías A nuestra tierra En la ciudad de Belén Llama a las puertas Pregúntame en las posadas Y no hay respuesta Lo que soña y esperáis La buena nueva Abrir las puertas al niño Que está muy cerca Que está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae la verdad La tarde ya lo sospecha La tarde ya lo sospecha Está abierta El sol le dice a la luna Que no se duerma A la ciudad de Belén Vendrá una estrella Vendrá con todo el que quiera Cruzar fronteras Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Flecha Pastor Gracias